¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Invenido! ¡Sí señor! ¡Todo todo listo ya! Vamos a caballeros de esta noche Producciones Fernández En asociación dos discos en viernes Presenta este evento super exclusivo para ti A presencia del baño de Mendoza Sonido Mocchia desde el baño A presencia de Sonido Cristal Atlantic City A participación de DJ Tando Por supuesto señoras y señores Desde la ciudad más grande del mundo en México ¡Bienvenido! ¡Todo a la Zanquafó! ¡Todo a la Zanquafó! ¡Distrito Federal! ¡Bienvenido! ¡A participación super especial y exclusiva de la Machina de los baños! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sí señor! ¡Bienvenido! ¡Vámonos! 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 ¿Para que vallen? ¿Ven a Charlotte? ¡Para que vallen gente! ¡Ven!